Ya Jalapa, yo contigo, que hable mi ciudad. Con efecto, nos dijeron que tenía que ser operada. Cuando el cirujano habló con nosotros, no nos dio ninguna esperanza de vida. Nos dijo que realmente, yo sé que toda operación lleva su riesgo, pero él nos dijo que iba a volver a salir, se lo quitaba, le iba a volver a salir y no nos aseguraba como quiera que fuera el 100% de éxito. Bueno, fuimos a dar a Puebla con unos especialistas que realmente a mí me dieron muchísima confianza porque no titubearon ninguna vez de lo que estaban hablando sobre el caso de mi hija. Ellos, o sea, entre ellos empezaron a hablar y dijeron, pues sí, sí, es algo complicado, dice, pero lo hemos hecho, lo hemos hecho y lo hemos hecho bien. Entonces a mí me dieron esa paz y tranquilidad que yo necesitaba saber sobre el tema de mi hija porque nos dieron un 60% sí y ese 60% es, bueno, vaya, es para nosotros muy, muy esencial. Estoy solicitando su apoyo, puesto que nosotros no tenemos los suficientes recursos para solventar los gastos de la operación, es demasiado costosa. Di una cifra, son 400 mil pesos, de 350 a 400 mil pesos los que nos están pidiendo para la operación de Cailani. Pues que ella es una niña demasiado fuerte, con ganas de seguir viviendo la vida. Yo sé que estamos en tiempos demasiado difíciles, yo lo sé, pues esta es mi situación también, pero pues si no tienen un pesito, estamos recibiendo donaciones de ropa, zapatos, y todo lo que nosotros podamos vender porque hemos trabajado, ya tenemos una semana trabajando, haciendo todo lo posible porque yo sé que esto no puede salir solamente de la gente, ¿verdad? Ha sido demasiado fuerte para mí, pero realmente mi hija me da esa fortaleza para seguir adelante. Yo siempre he tenido fe, siempre, siempre he tenido fe en Dios, en que yo sé que va a hacer las cosas bien porque Dios no hace las cosas a medias, Él siempre las hace de una manera, pero las hace bien. Ya Jalapa, yo contigo, que hable mi ciudad.